hola amigos y amigas espero se encuentren muy bien en esta ocasión les quiero mostrar el diseño que le hice a una chica que me pidió un diseño de amor así me dijo ella a mi diseño para el día del amor entonces yo pues le realicé un french blanco que lo voy a hacer aquí en estas uñitas sólo voy a hacer estas tres uñas aquí pues yo no tengo una manita profesional de las otras así que este es de plástico pero pues sus deditos se mueven muy bien aunque está un poco maltratada ya de aquí de la cutícula de tanto que hago y le quito y todo pero pues todavía me puede servir así es que aquí pues voy a realizar un french blanco en acrílico blanco a ella se lo hice con esmalte pero yo lo voy a realizar aquí con acrílico blanco como ven yo ya hice la almendra y esta uñita sólo voy a mostrar como este como como yo pego en esta uñita el tip para que para poderlo despegar después con facilidad y seguir practicando en ella antes de eso pues yo pongo una capa de gel aquí en la uña para que se no se no se quede bien bien pegado el tip nada más que se agarre un poco en lo que hacemos la estructura de la uña este tipo es lo redondeo de aquí al molde de la manita y este es el largo que me queda si yo quisiera poner más largo pues le corto y de aquí hago una extensión de aquí puedo poner la forma o puedo poner este otro tip entonces aquí nada más lo que hago es poner una gotita pequeñita pequeñita y tratar de meter este para acá para que se detenga también junto con lo de la cutícula de las manitas esa es la intención de estas manitas poder detener aquí el tip para poderlo despegar fácilmente eso nada más quería mostrar yo ahora aquí lo que lo que voy a hacer es cortar el tip porque es un french corto a las chicas se las puse cortas no se las hice muy largas entonces este corto el tip y yo utilizo este acrílico blanco de esta marca de coli este es el acrílico blanco que yo utilizo ya me lo voy a acabar voy a poner aquí este el french blanco y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a encapsular este, nada más aquí el área blanca. Gracias por ver el video. Bien, aquí ya me salte el paso de pulir y limar porque pues lleva tiempo. Pero ahora lo que voy a hacer es que voy a realizar el diseño y voy a realizarlo con este color de Bisú en rojo. Y también voy a utilizar este acrílico rojo de Super Night. Es un color rojo muy, muy bonito. Voy a utilizar estos dos. ¡Suscríbete al canal! Y aquí vamos a pintar un corazoncito aquí arriba. Ahora en el dedo anular pues voy a realizar los corazones pero en 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado este video y si les gustan recrearlo pueden hacerlo con toda confianza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!